Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo Youtube Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo sobre Mario Kart Tour Y hoy señores y señores os voy a explicar cuál es la mejor configuración de Mario Kart Tour 3, 2, 1 y empezamos Sí señor aquí estamos en Mario Kart Tour Veis que estoy pelado de monedas y de rubíes Pero bueno vámonos a ajustes Vámonos a ajustes donde tengo los controles Ahí veis los controles que yo tengo activados son el derrape manual, el volante inteligente y los objetos automáticos El control por movimiento ya lo descartamos Veis que los dos primeros los tengo activados y es básicamente porque me gusta mucho como funcionan Pero el tercero es más una cosa de conseguir grandes puntuaciones Es una cosa menos de la que preocuparte cuando estás intentando conseguir buenas puntuaciones Así que de momento vamos a jugar sin nada activado Y vamos a jugar en la ruta de aros de la Copa Daisy Es la ruta que suelo usar para practicar el derrape, para practicar el derrape manual, el automático Entonces vamos a usar el derrape primero automático, vamos a quitar el volante inteligente Y vamos a quitar también los objetos automáticos aunque aquí no hay Después probaremos ya en circuitos con cajas Pero vamos allá Veis que en el derrape automático os sale una flecha En esa flechita es básicamente para que sepáis la dirección en la que estáis girando Entonces esto que acabo de hacer ahora, que es el saltito este Es porque he pulsado el botón de abajo donde pone derrapar Ese botón, eso sería el derrape híbrido más que el derrape automático Más que quitando el derrape manual, ese sería el derrape híbrido Yo lo he jugado así porque me va mejor el derrape manual obviamente Pero si intentáis derrapar, que después lo haré en el circuito de Mario Intentáis derrapar, ahí lo veis, sin hacer el saltito Es muy complicado, tienes que aguantar mucho el dedo Y no te permite controlar el derrape prácticamente Aún así, este tipo de manejo va muy bien para no saltar de ninguno de los objetivos Es mucho más preciso E incluso pues a la hora de coger las monedas puede ser muy 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 preciso Ahí veis que simplemente seguimos recto ahí, esquivando las bolas Lo vamos a hacer otra vez, aunque aquí ya nos la comemos para variar Y veis que con la flechita pues puedes manejar mejor tu dirección básicamente Eso se hace simplemente con el dedo moviendo así Si pulsamos el botón de derrapar que está en la parte de abajo de la pantalla Es cuando os hace ese saltito y os permite derrapar de manera más sencilla Veis que hemos cogido los 40 aros Hasta aquí todo bien, es un circuito sencillo Hay bastante curva pero se puede manejar bien Si pulsáis también el botón de derrapar de abajo en medio Ahora vamos a activar el derrape manual Que es la manera como yo juego Juego con el derrape manual, ya lo habéis visto El volante inteligente y los objetos automáticos Ahora vamos a jugar con el derrape manual a ver que pasa Ya os digo, a veces con el derrape manual pasa lo mismo que con el derrape automático Con el derrape automático tú puedes elegir si hacer el saltito o no Pero con el derrape manual a veces simplemente tú te puedes equivocar Y abajo donde pone girar Le puedes dar sin querer dependiendo de cómo juegues Yo juego con dos dedos, normalmente los tengo en la parte de medio hacia abajo de la pantalla Entonces a veces te puedes equivocar y le puedes dar ahí Y eso es lo que me gustaría que quitasen Como mínimo para el derrape manual Pero veis que me manejo mucho mejor con este derrape De hecho jugué las tres primeras temporadas con el derrape automático Pero desde entonces juego con el derrape manual Va mucho mejor para hacer combos Sobre todo porque puedes soltar el derrape mucho más rápido Puedes controlar un poquito mejor el derrape Aunque claro, si estás acostumbrado al derrape automático También lo sabrás hacer Pero de esa manera yo os digo que es mucho más sencillo Tal y como juego yo con los dos dedos girando y tal De controlar el derrape A la hora de controlar, coger las monedas Coger los objetivos, esquivar cosas Es quizás más complicado Aunque ya os digo, te acabas acostumbrando Pero con el derrape automático es mucho más sencillo dirigir tu coche De esta manera cuesta un poquito más Tienes que estar todo el rato pulsando el dedo hacia el otro lado Tienes que estar un poquito más pendiente de controlar el vehículo Que con el derrape automático Aún así veis que estamos consiguiendo también todos los aros Es sencillo Aunque al final nos vamos a dejar uno Pero bueno, son cosas que pasan, ¿vale? Esto sería la teoría, ¿vale? La teoría El derrape por movimiento ya no lo he usado Aunque lo vamos a usar ahora, ¿vale? Esto sería la teoría Ahora vamos a la práctica Aquí es muy fácil Esto en ruta de aros No tienes ni objetos No tienes rivales No tienes nada Vámonos al circuito de Mario Y vamos a jugar en este circuito Esta vez ya con rivales Vamos a jugar de la misma manera que hemos jugado La primera carrera Sin el derrape manual activado Y vamos a ver qué tal se nos da Intentaré no usar mucho el botón de derrapar, ¿vale? Que en realidad el derrape híbrido quizás es el mejor Aunque no me acaba de convencer El hecho de tener que pulsar justo en esa parte de la pantalla Porque es como muy pequeño Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal se nos da Veis que tenemos las moneditas ahí delante No tenemos el volante inteligente Vamos a verlo Ahí para derrapar ya empezamos mal El derrape ya cuesta un poquito Sin pulsar el botón de derrapar De tener que derrapar Ahí lo veis que está aguantando Le cuesta incluso llegar al mini turbo amarillo, ¿de acuerdo? Y creo recordar que con este tipo de derrape No puedes llegar al mini turbo morado A menos que pulses el botón de derrapar Que eso lo incluyeron hace unas temporadas Pero antes no se podía llegar al derrape morado, ¿de acuerdo? Al ultra mini turbo Bueno, la primera vuelta la hemos completado bien Vamos primeros Aunque veis que el derrape no es el fuerte de este tipo de manejo, ¿vale? El derrape le cuesta mucho Aunque sí que va muy bien para dirigir El derrape no es lo mejor que tiene Tiene mejores cosas Pero el derrape no es una de ellas Veis que ahí incluso sin el volante inteligente Se nos pierde el coche en la arena, ¿vale? Son cositas que pueden pasar Pero bueno, vamos a completar esa carrera En primera posición Una carrera sencilla Pero habéis visto un poquito Que las fallas que tiene este manejo Sin el botón de derrape, ¿vale? Con el botón de derrape sí que cambia mucho la cosa Pero sin el botón de derrape Tienen algunas fallas a la hora de derrapar solo con el dedo Tienes que aguantar mucho Se va el coche bastante No puedes manejar los objetos Las monedas Y ahí vamos a activar el derrape manual El volante inteligente Y los objetos automáticos Así es como yo juego normalmente Ya lo sabréis Los que estáis suscritos al canal Los que me conocéis de hace más tiempo Ya sabréis cómo juego Habéis visto muchas carreras Incluso habéis estado jugando conmigo en el multijugador Cuando hay multijugador Pero bueno, vamos a ver qué tal juego Vamos a ver qué tal juego Vais a ver que yo siempre intento ir a por las monedas Aunque ahí pues me he metido por el interior Para adelantar unas posiciones Pero vais a ver cómo de esta manera El combo sí es mucho mayor, ¿vale? El combo es mucho más fácil de mantener De la otra forma Era más difícil derrapando solo de manera automática Aunque si ya os digo Si le pulsáis al botón de abajo Es muy sencillo mantener el combo Porque básicamente funciona igual Que este derrape manual Y veis que el combo que estamos consiguiendo Aunque no es gran cosa Pues ya son muchos más puntos Que de la manera automática, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta Y incluso para apuntar me va mejor este Ahora porque estoy acostumbrado, claro Que el derrape automático Veis que a la hora de girar También es más rápido En mi opinión Es más rápido, más sencillo de manejar Incluso puedes empalmar los giros con los derrapes Y eso es una ventaja muy grande De este tipo de manejo Veis que hemos conseguido 10.000 puntos Antes habíamos superado el récord Y ahora lo vamos a superar por bastantes puntos Y ahora vamos a probarlo de otra forma ¿Vale? Vamos a probar otra manera Que todavía no habíamos probado Es el derrape manual Vamos a activarlo todo, básicamente Vamos a activarlo todo Incluso el derrape con movimiento A ver qué pasa, ¿vale? No lo he probado nunca Igual lo he probado una vez Y basta Simplemente es más que nada Porque este juego Al estar en vertical es muy difícil Si estuviera en horizontal Sí, es como un volante Es mucho más fácil Pero si está en vertical No No O sea, no Básicamente es muy raro Y además la pantalla es estrecha Tienes que girar así Lo bueno es que como el juego acelera solo Pues es más sencillo Y ahí veis que Sin el volante No, sí lo hemos activado El volante inteligente Es verdad Porque si no lo tuviéramos activado El coche se nos iría Todo el rato fuera Pero aún así Veis que no lo estamos haciendo mal ¿Vale? No sé si es porque los rivales Son muy malos o qué Pero hemos conseguido un combo de 11 Que no está nada mal Y además Abajo tenemos el botón de derrapar ¿Vale? De manera que nosotros Podríamos jugar con una mano girando Y con la otra Si pulsamos Incluso podríamos girar y derrapar a la vez Que eso es una cosa Que voy a probar más adelante Para ver si funciona Pero Ya os digo Es una Una cosa que se puede Que se puede hacer Y que estaría Que estaría bien Para la gente que Simplemente no se le da bien El derrape Pues puedes jugar de esta manera Y con el botón de derrapar Ahí lo estoy haciendo Veis que Que también funciona Estoy girando así Y pulsando el botón de derrapar Con las dos manos ¿Vale? Se jugaría Y veis que bueno No hemos conseguido pocos puntos Tampoco Nos hemos ido con 8100 Que está bastante bien Y Y Mis opiniones Sobre este tipo de conducción Bueno Al que le guste Perfecto Yo lo tengo descartado A mi no me funciona Pero seguro que habrá gente Quizás gente no muy competitiva No sé si la gente muy competitiva Jugará de esta manera Igual sí Pero Vamos a verlo Ahora jugaremos De la misma forma Y esta vez con el derrape Automático ¿De acuerdo? No debería cambiar mucho Ya que Pues no afecta en nada Simplemente No estás derrapando tú Estás derrapando Girando Y funciona igual De una manera Que de la otra Pero por probar Que no digan De momento quemamos el motor Aunque me parece un poco raro Porque lo he hecho como siempre Y ahí veis que estoy pulsando El botón de derrapar Cuesta mucho Ya habéis visto Que aunque hemos hecho Un poquito de derrape Cuesta mucho Que funcione ¿Vale? Cuesta mucho que funcione el derrape No se ponen las chispas amarillas Prácticamente Y cuesta Cuesta lo suyo Además Si no tuviéramos El volante inteligente activado Os digo que se iría el coche A la arena Todo el rato ¿Vale? Ahí nos tocan unos buenos objetos Nos permiten pues adelantar varias posiciones Incluso vais a flipar Porque acabo de hacer un pisotón De esta manera Cuando estaba el reto No había manera de hacerlo Si aquí lo hemos hecho Con el derrape este Así Por movimiento ¿Vale? Con el giroscopio Veis que cuesta más Se va bastante el coche Hace derrapes muy largos Pero no se ponen las chispas amarillas Tan rápidamente Como con el derrape manual Que yo juego Os digo Con dos dedos Y cuando giro hacia un lado Con el otro dedo Acompaño Y de esa manera Para mi Creo que va mejor Entonces estas serían Las maneras De conducir En Mario Kart Tour ¿Vale? Personalmente Os digo No hay mejor manera La mejor manera Es la que os vaya mejor A vosotros Visteis que Luis De Producciones May Music Corre Con el derrape híbrido Y es un crack Yo corro Con el derrape manual El volante inteligente Y los objetos automáticos Activados Entonces señores Os recomiendo Probadlas todas Y la que os guste más Os la quedáis Nada chicos Esto es todo por hoy Y nos vemos como siempre En el siguiente Hasta la próxima Adiós Adiós